Dímelo gente, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo mezclar voces estilo Mike Towers y sonar así Ya sé que hace mucho tiempo que os debo este vídeo Pero estaba esperando el momento perfecto y creo que con la salida del nuevo álbum de Mike Towers Esta era la ocasión perfecta para traeros este vídeo Os voy a enseñar todos los pasos para mezclar las voces de Mike Towers Creo que Mike Towers, sin quererlo, se destaca muchísimo por su estilo de mezcla de voces No tanto por los efectos, sino por otras cosas que os voy a contar más adelante en este vídeo Así que ya sabéis, como siempre, vamos a grabar las voces aquí Y voy a enseñar paso a paso cómo poner todos los plugins, la cadena de mezcla Y un montón de sorpresas que he encontrado que os voy a enseñar, obviamente Todas y cada una de ellas al detalle Así que, vamos al vídeo Por cierto mi gente, acabo de sacar un remix, un Spanish remix De Blanc Antón que está súper viral en TikTok, que se llama Chuckstar Así que vais a tener el link abajo en la descripción Después de ver este vídeo, si queréis apoyarme, chequearlo Dejarme saber qué os parece, dejarme un comentario y eso Y si queréis apoyar mi carrera de artista también Os dejo aquí mi carrera de artista Donde subo toda mi música, todos mis singles y demás Ok mi gente, como siempre, antes de ir a hacer una mezcla de voces Tenemos que saber exactamente lo que vamos a hacer y cuál es nuestro objetivo Mike Towers, él lo dice muchísimo, es muy rapero, digamos Y tiene como unas costumbres bastante old school a la hora de lo que es grabación de voces En esto me refiero a que básicamente graba como se grababa antes O como se ha ido grabando normalmente lo que son las creaciones de rap Una voz y luego hace los dobles, que es digamos lo que es al final de cada frase o de cada punchline Le da un feeling muy 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 old school, flow 50 cent y flow rap más de los 90 para que lo entendáis A nivel sonido es algo muchísimo, muchísimo más simple y muchísimo más plano por decir alguna forma Pero por ejemplo en la canción de Burberry han conseguido un balance brutal Entre lo que es la simplicidad del rap de Mike Towers Añadiendo algunos detalles, he encontrado tres detalles que voy a compartir con vosotros Que me parecen brutales y que crean ese balance entre lo que es el hip hop o rap de toda la vida Con efectos más modernos que se llevan hoy en día Y que creo que han conseguido como he dicho un balance brutal Y que obviamente vamos a verlo a continuación Tengo aquí las líricas así que vamos a darle Os enseño básicamente lo que tenemos Aquí tengo la voz principal que la he partido en dos canales para que saliera mejor Luego tenemos los dobles, aquí es donde dice esto naranja Lo he grabado dos veces básicamente para poder panear una a la izquierda y una a la derecha Esto lo expliqué también súper súper en detalle en el vídeo de Pop Smoke Ya que él tenía un sistema de grabación muy 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 parecido a este Y también así flow old school de rap Así como siempre, abajo en el comentario destacado Vas a tener una lista de vídeos adicionales En los cuales entro en mucho más detalle en ciertos temas Así que después de este vídeo podéis ir a verlos Y informaros más y ver como he dicho Algunos de los procesos que no vamos a ver tan en detalle aquí Verlos allí de forma mucho más específica Os voy a enseñar como suena por ahora Súper sencillo Así que ahora sí, vamos a mezclar Vamos a empezar aquí con High Pass Así que vamos a quitar bastantes frecuencias de estas aquí bajas Que no sirven para nada básicamente Vamos a seguir ecualizando Tengo aquí Berto un API 560 Así que vamos a empezar primero a trabajar la parte de los bajos Y luego vamos a ir para arriba Vamos a ir también comparando con la acapella Lo que vamos a destacar es que la voz de Mike Towers Tiene muchísima presencia Y para posicionarnos a eso también Creo que con este micrófono y mi voz Se nos acumulan muchísimas frecuencias en 500 Así que vamos a tener que quitar bastante Ayer fui de compra con toda la manada Palmole de cabronamos la Burberry Estoy haciendo tickets bajo perfil A lo mejor a algunos puede parecer descabellado esto Pero tiene un sentido Si lo comparáis con la mezcla que hicimos de Sage Pues es bastante diferente Y por eso siempre os recuerdo Que no existe una cadena de mezclas Que te haga el trabajo para siempre Cada canción tiene un timbre diferente Y por ello también tienes que ecualizar de forma diferente Y este es el motivo Para lo que es este tema Hemos tenido que quitar bastante en 500 Para aproximarnos sobre todo a lo que es la voz de Mike Towers Así que vamos a compensar Que hemos quitado en 500 Con los 1K Ahora vamos a darle sobre todo en 2K Que es donde está la presencia de la voz Y que creo que es donde destaca más la voz de Mike Towers Así está perfecto Y ahora también vamos a compensar Vamos a quitar un poco de esa agresividad Que es un poco chirriosa en este caso Que está en 4K Así que vamos a quitarle un poco Vamos a comparar con la acapella Espectacular Como con un poco de ecualización Nos estamos acercando tantísimo A lo que es la voz original de Mike Towers Seguimos ecualizando Vamos a abrir un API 550B Como vemos aquí Hemos acentuado bastante en 2 y 1K Así que vamos a compensar Y vamos a desentapar un poco la voz En este caso en 1.5K Vamos a quitarle un poco Seguimos ecualizando Abrimos otro API 550B Básicamente abro otro Porque vamos a tocar lo que son las frecuencias de 3K Y como ya estamos en esta perilla Estamos utilizando 1.5K Pues tenemos que abrir otro Vamos a utilizar 3K Vamos a darle un poco más de volumen en 3K Ya que la voz de Mike Towers también está en 3K bastante presente Así que vamos a darle Perfecto Vamos a comparar Brutal Vamos a meterle un compresor Para empezar a controlar la dinámica En este caso cree que un CLA-3A Va a venir de lujo Así que vamos a comprimir bien fuerte Si os fijáis estamos a unos menos 7 Casi que no llega a menos 10 Y el motivo es porque las voces de Mike Towers Están muy bien comprimidas y muy al frente Pero no tienen esa agresividad Que normalmente estamos viendo En lo que es el género Así que ahí está bien Vamos a darle un poco de ese aire agradable A la voz que la eleva Y la hace tan bonita Para ello usamos un Mac Y lo ponemos antes del compresor Aquí lo que haremos es Enfocarnos en las frecuencias de 40 40K Y vamos a ir dándole gas Este no es un plugin de Waze Pero hicimos un vídeo Que os estuvimos recomendando Unos plugins gratuitos de voces Y hay uno que es una réplica de este Y que tiene casi casi la misma calidad Así que os dejo aquí el vídeo Y seguramente los otros plugins también que recomendamos Que por cierto también tenéis los links ahí Descarga y todo Probadlos y dejadme saber que os parece Brutal Antes de hacer la comparación Vamos a meterle un Deezer Así es sin el Mac Con el Mac Vamos a comparar con la referencia Ahora pasamos a lo que son los dobles Vamos a ir aquí abajo Que los tengo ya como veis aquí a la derecha Paneados Los he puesto más o menos a unos 40 Pues esto sí que ya podéis optar como queráis Si queréis poner 35 Incluso más abiertos Como vosotros queráis Haced las pruebas Y quedaros con lo que más os guste O lo que mejor quede en ese caso Para mezclar los dobles Lo vamos a hacer bien y bien sencillo Pero como he dicho tenéis abajo El link del otro vídeo En el que lo hice con mucho más detalle Así que vamos a darle gas Abrimos un SSL G Channel Aquí vamos a usar el preset de Backing Box Le quitamos el Analog Luego le metemos un Deezer Igual que el de antes Y terminamos con un CLA 3A Que es el mismo de antes Y que le he hecho copiar-pegar tal cual Voy a copiar los mismos plugins de aquí Para la otra pista de dobles Y escuchamos Vamos a meterle ahora un reverb muy 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 sutil La verdad las voces de McTabies no destacan por tener unos revés exagerados Ni unos delays Inclusive en esta canción no he detectado ningún delay principal ni nada Así que en este caso decidí no poner delay Pero vamos a ponerle un reverb sutil por debajo Así que vamos a mandarle un envío He optado por un Money Marrokin Le he puesto el preset de Bright Space Y nada, suena así Sinceramente lo que es mezcla de voces, ecualización y tal Estamos ya básicamente en la misma línea Ahora sí vamos a ver esos tres efectos que os he contado antes Que son súper súper interesantes Y os voy a enseñar cómo hacerlos paso a paso Os lo voy a poner primero para que entendáis a lo que me refiero Primero de todo aquí Es muy sutil, es muy por debajo Pero me parece algo brutal Que hace que encaje muy bien una frase con la otra Básicamente lo que vamos a hacer Aquí tengo dos pistas ya con dos de los efectos El otro lo vamos a hacer en otra parte Vamos a empezar con el delay drive Y lo que voy a hacer primero de todo es Agarramos la última palabra La copiamos aquí abajo Aquí tengo una pista que lo que voy a hacer es grabar O sea pasar audio ya con todos los efectos Y luego vamos a trabajar esto Perfecto, ya lo tenemos Esto lo voy a pasar aquí arriba Esto lo quito Básicamente voy a agarrar esta parte de aquí Vamos a hacer solo Hasta aquí más o menos Esto lo vamos a poner en reversa Lo empalmamos aquí con el principio de Burberry Y a ver con la original vamos a encontrar un punto donde esté O sea el punto original Más o menos aquí Así que voy a ponerlo por ahí Así es como suena solo Pero vamos a procesarlo bien Como ya sabéis vas a tener la lista de todos los plugins que estoy utilizando Abajo en la descripción del vídeo Abrimos un MDMX Screamer También de Waves Y aquí vamos a ponerle un preset que he encontrado que se parece mucho al original Vamos a meterle el Smoked Vocal Y para suavizarlo un poco le metemos un Reverb En este caso es un Valhalla Puedes utilizar el que queráis Vamos a escucharlo todo junto Este efecto se parece bastante a un truco que utilizaron las voces de Cobian Elay de Jay Cortés Que también tienes el link abajo Y explica también cómo utilizarlo pero de otra forma Y es súper interesante así que chequearlo después de este vídeo Ahora pasamos a esta otra parte que es el otro detalle Que este va a ser el Delay Dry Que se encuentra aquí Si fijáis cuando dice Belly hay un Delay por detrás que está como entre efecto teléfono o una distorsión Y estoy seguro que es más una distorsión que en efecto teléfono Así que voy a enseñar cómo hacerlo Vamos a agarrar la palabra Belly La copiamos aquí abajo Empezamos con la parte más importante que es básicamente el Delay Así que la vamos a poner más o menos a un cuarto El feedback lo ponemos más o menos así 44 está bien Vamos a hacerle un poco de High Pass Cargamos un MDMX Overdrive Y le metemos el preset de Broken Telephone Aquí le vamos a bajar el volumen para que esto no se vaya demasiado Y escuchamos con la voz principal Siempre con la referencia Ok perfecto Es así de simple Es súper súper sencillo Pero que bien aplicado Pues como que le da un next a las voces Y las eleva de una forma espectacular Y nada simplemente probarlo con vuestras canciones O con vuestras mezclas Y me dejáis saber vuestra experiencia Ahora pasamos al tercer efecto Y este como he dicho Es un River que está automatizado Al final de la última palabra O de ciertas palabras Así que nos vamos a colocar aquí al final Vamos a abrir la automatización del River Y aquí en la última palabra final Vamos a automatizarlo Para que se suba bastante Vamos a ver que tal suena Voy a quitar el beat para que escuche mejor Se fijáis como que termina así De forma mucho más dramática Y ahora cuando entrase el verso Habría muchísima más diferenciación Y mucho más balance Entre lo que es coro y verso Vamos a escuchar las voces solas en instrumental Y luego vamos a compararlo Con la versión original Y ahora sí voy a estar intercalando La versión original con la nuestra Y vamos a ver si hemos conseguido El resultado esperado Ok mi gente Estoy súper contento con el resultado Creo que hemos conseguido prácticamente Las mismas voces de Mike Towers Así que dejadme saber en los comentarios Cuál es vuestra opinión Si os ha gustado el vídeo Ya habéis aprendido No os olvidéis de darnos un buen Leaksito Nos ayudáis muchísimo con el algoritmo Y todo eso Así que nada mi gente Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Ayer fui de compra Con toda la manada Palmole Descabronamos la Burberry Estoy haciendo tickets bajo perfil Como la silla Nace la movie de Belly Siento por dentro Una voz que me dice Mucho envidioso Tienes que andar ready O sea lo mío Peso por peso Y ellos no me ven Porque me muevo heavy Tienes que estar en el próximo vídeo